Música Estas han sido las principales motivaciones que me han llevado a presentar a la alcaldesa de Madrid mi dimisión como vicealcalde, renunciando también a todos mis cargos en el Ayuntamiento de Madrid, incluido el de concejal. Confío en que esta decisión se interprete como lo que es y contribuya a dar esa serenidad tan necesaria para la acción de gobierno en un momento en el que la ciudad de Madrid afronta unos retos absolutamente extraordinarios. Cierto es que la tragedia del Madrid Arena ha alterado la gestión diaria del gobierno de esta ciudad. Por ello, finalizada la Comisión de Investigación y aprobadas sus conclusiones en el Pleno que ustedes conocen, adopto esta decisión de dimitir en beneficio de la serenidad de un gobierno que necesita trabajar por el interés de todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!